Por el campo, la caza y la conservación. Es el lema de esta manifestación que ha concentrado a más de 35.000 personas, según fuentes policiales, en protesta por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que fue aprobada en noviembre. Tractores, realas de perros y hasta una banda musical han sido los protagonistas de esta jornada, en la que cazadores, agricultores y ganaderos han protestado por una ley ambigua que sanciona a los que protegen el campo. Si han soltado una ley, ahí han dicho, ahí la tenéis, ahora la cogeis como queráis, y los guardias que la interpreten también como ellos quieran. También se vieron banderas de numerosos países que acudieron a la marcha en apoyo de los cazadores españoles, quienes están cansados de estar mal vistos. Los primeros ecologistas los tienes hoy aquí. El otro lado de la moneda lo protagoniza la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien explica que no se está persiguiendo a los cazadores. No es una ley en contra de la caza, es una ley a favor de nuestra riqueza natural. Sea como fuera, la ministra asegura que está dispuesta a dialogar para solventar los problemas.